Este no se puede subir, aquí la veña. Guau, aquí hay peña, eh. Hay un nota, no sé. Tienes arquero disparándote. Deja a alguien o lo que sea, deja de invocar, eh. Hay un rinoceronte negro aquí detrás. Me voy a echar para atrás que ya veo que ya está saliendo. Ya veo que ya está saliendo. El rinoceronte negro se tarima cada vez más. Claro. Muevete para atrás. El espacio para subir. Ahí está. Esto me murmuró todo. No, no, pasa otra vez. Dejao cosas. Ahora, ahí, ahí, ahí. Oh, qué brutalidad, qué brutalidad. Lo tira todo, señores. Vaya sacos hay aquí abajo, oiga. No, no, por el culo. Y lo ha tirado todo. No ha dejado nada, chaval. Ala, empieza a coger, empieza a coger. Mira el bolso que hay ahí. Mira, mira dónde están los cuerpos de los notas. Aquí. White'. Ahí.